Hoy en la lucha libre mexicana pasó algo inédito, el Negro Casas de esta manera apareció y se incorporó a Lucha Libre AAA, nadie hubiera imaginado que esto iba a pasar algún día, sin embargo paso banda, Negro Casas y Dalis están en AAA, un hecho totalmente relevante, totalmente histórico, del que estaremos hablando mucho más los siguientes días aquí en The Lucha State. Suscríbanse, activan la campanita para más información al respecto de esto y de mucho más, Negro Casas hoy es AAA.